Recientemente el BC y el SICA presentaron los principales hallazgos del diagnóstico del arreglamento sobre especificaciones técnicas en general armonizadas en materia ferroviaria para Centroamérica. Para el diputado Walter Espinosa dijo que habrá que ver la factibilidad y si viene a beneficiar a los nicaragüenses, sobre todo en el transporte. Vemos realmente la demanda existente entre todos los nicaragüenses en el aspecto migratorio que se está dando hoy en nuestro país. Pues habría que ver qué factibilidad realmente viene a beneficiar a los nicaragüenses en cuanto el aspecto de transporte que se puede dar a nivel centroamericano al objetivo y al alcance que quiere dar, alcanzar, perdón, cada nicaragüense, ¿verdad?, para poderlo aprovechar entre todas las familias nicaragüenses y sus propias familias. Sin embargo, también habría que ver el impacto ambiental que esto podría producir al crearse un transporte a través de un ferrocarril. Habría que ver de igual manera el impacto financiero económico en cuanto a todos los países centroamericanos porque se habla a nivel regional. Entonces, ¿cuál sería verdaderamente ese impacto? ¿Cuánto sería aprovechar realmente cada país centroamericano en la parte económica de ello? Que podría aportar para hacer una realidad este tipo de megaproyecto, ¿verdad? Sin embargo, también podemos pensar si el BESI en esta ocasión va a aportar una partida para cada país centroamericano en apoyarlo y se va a hacer a través de algún préstamo que se dé en cada país centroamericano. Habría que verlo a nivel de toda Centroamérica, la viabilidad y la aceptación que puede dar este tipo de transporte a nivel regional. Espinosa dijo que hay expectativas sobre los tratados de comercio si realmente podrían ser beneficiosos. Habría que ver el impacto en la parte de nuestra producción, en la parte de los tratados que puedan dar a nivel regional, ¿verdad?, en cuanto a nuestros productos y otros productos que se pueden adquirir de otros países centroamericanos, si es una manera más viable, más económica, de más facilidad de accesibilidad en todos los países centroamericanos. Noticias 12, Darlene Tellez.